Y la constitución de nuestra República Dominicana fue creada el 6 de noviembre de 1844 precisamente en San Cristóbal experimentando 39 modificaciones y en la actualidad se debate la posibilidad de otro cambio motivado por un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández. Tomás Guante nos dice más. San Cristóbal es la cuna de la constitución por ser la ciudad donde el 6 de noviembre de 1844 un grupo de constituyentes de la naciente república redactaron el texto sobre el cual Pedro Santana presentaría juramento como presidente de la república. Desde esa fecha y hasta el momento la constitución ha sido revisada por 15 gobiernos. Por lo menos seis presidentes impulsaron más de una modificación a la carta sustantiva entre los cuales podemos citar a Pedro Santana, Horacio Vásquez, Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. En la mayoría de las modificaciones a la constitución ha estado el debate del establecimiento o no de la reelección presidencial y el empeño de los gobiernos de tener mayor poder. Según algunos expertos constitucionalistas, las transformaciones que ha sufrido la carta magna ha sido necesaria para el avance del país. Otros, en cambio, consideran que la modificación ha sido traje a la medida de los gobiernos de turno y que el avance en ese sentido ha sido mínimo. Un dato curioso y muy recordado por la colectividad de la sociedad dominicana es la referencia hecha por Joaquín Balaguer sobre la carta magna. La constitución es un pedazo de papel. La constitución fue reformada el 25 de febrero de 1854, el 16 de diciembre de 1854, el 19 de febrero de 1858, el 14 de noviembre de 1865, el 27 de septiembre de 1866, el 27 de abril de 1868, el 14 de septiembre de 1872, el 24 de marzo de 1874, el 9 de marzo de 1875, 31 de marzo de 1876, 7 de mayo de 1877, 15 de mayo de 1878, 11 de febrero de 1879, 17 de mayo de 1888, 17 de mayo de 1880, 23 de noviembre de 1881, 15 de noviembre de 1887, 12 de junio de 1896, 14 de junio de 1907, 22 de febrero de 1908, 13 de junio de 1924, 15 de junio de 1927, 9 de enero de 1929, 20 de junio de 1929, 9 de junio de 1934, 10 de enero de 1947, 1 de diciembre de 1995, 7 de noviembre de 1959, 28 de junio de 1960, 2 de diciembre de 1960, 29 de diciembre de 1961, 16 de septiembre de 1962, 29 de abril de 1963, 9 de agosto de 1965, 28 de noviembre de 1966, 14 de agosto de 1994, 25 de junio de 2002, 26 de enero de 2010, 12 de junio de 2015. Tomás Guante, NCDN.